Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos, Jorge, Carla, es martes y a todo el público en casa que nos acompaña desde bien tempranito aquí en las noticias ya a las 7 con 8 minutos es momento de presentarle un avance del pronóstico del tiempo. En el centro de la ciudad de Monterrey hasta el momento la temperatura se registra en los 25 grados, el viento en calma, humedad en 83% y la presión se registra en los 1.012 milibares. Pero como amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas se registran desde los 23 grados para García, para Las Cumbres, en Santa Catarina, para San Pedro, en La Estanzuela, 24 para Guadalupe, Obispado, San Bernabé, 25 en Escobedo, en Apodaca, en Juárez, 24 en San Nicolás y 23 en San Nicolás. En Caderey, así amanece el área metropolitana esta mañana, pero qué esperamos el día de hoy, martes ya por la tarde, esperamos alcanzar una temperatura máxima del día que serán los 36 grados, el cielo soleado a medio nublado para el día de hoy a prepararse porque nos esperan días de sumamente mucho calor. Le presento los próximos cinco días, qué nos espera, mucho sol, temperaturas altas, escasa nubosidad para miércoles, jueves, las temperaturas muy estables por la mañana de 23 grados, máximas para el día de mañana miércoles alcanzando los 38, para el día jueves y viernes entre los 37 y los 38. El sábado se mantiene una máxima de 38 grados, incluso llegando casi a los 39, 40 grados. Para el día domingo soleado en 23 y sube hasta los 36 ya como máxima. La salida del sol el día de hoy la tuvimos hace unos minutos a las 7 con 3, la apuesta la esperamos a las 8 con 30 y el total de luz será de 13 horas con 27 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, pero regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias que tenga un estupendo martes. Este verano te lleva...